Oye Siri, ¿cómo estás? Nada mal, gracias por preguntar Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en el ser pa' volverte a escribir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntale ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, por qué te fuiste en silencio Qué alarma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una bestia agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Googleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile que, que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntale ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz Tengo una mensajera Siri, llámala y dile que, que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntale ¿Dónde está? Que recupere la virginidad Haciendo el amor con la soledad Regresa A donde más te quiere The Golden Boy 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 So вообще, que recupere la electricity